Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, compañeros en estudio, un placer saludarles desde la ciudad de la Seiba. Efectivamente, aquí a uno de mis lados, pues está, se puede mostrar claramente donde se está construyendo una sala COVID, casi contiguo al terreno, al predio que se tenía ya listo para la construcción del hospital móvil. El predio este que quedó abandonado, como se puede observar allá, está enmontañado el predio donde se había anunciado que se construiría el hospital móvil. Allá también dejaron abandonados en aquel sector los tanques de agua, comenzaron a romper dentro del predio del hospital para la instalación de una planta de tratamiento, planta de tratamiento que después de seis meses que se comenzó ese trabajo, pues no se construyó, solamente dejaron destruido el pavimento al interior del hospital Atlántida, completamente abandonado ahí. Entonces hoy las autoridades de INVE siempre han tomado la determinación de construir una sala triaje en este sector porque desde hace siete meses viene funcionando un remedio de triaje en la entrada del hospital Atlántida, que era el portón de ingreso, uno de los portones de ingreso al hospital, pero que esa zona únicamente le pusieron unas tablas yesos y láminas de segunda, láminas de zinc de segunda, cercaron y adentro pues pusieron dos escritorios para que el personal médico atienda a las personas que supuestamente traían síntomas de COVID y ingresarlas a las dos salas COVID del hospital Atlántida. Pues ahora esta construcción que estamos viendo acá, pues una empresa constructora de Tauz y Galpa ha llegado a iniciar estos trabajos para trasladar aquí completamente o convertir aquí prácticamente en una sala triaje que sería la sexta sala triaje en la ciudad de La Ceiba. Bien, por otra parte, ya para finalizar, queremos informar que en el municipio de Arizona, el día de ayer fue ultimada una persona en aquel sector que estaba en su vivienda y hasta donde llegaron supuestamente sicarios en motocicleta a ultimarle. Solamente se conoció de que se le llamaba a esta persona con el apodo de escuadra. También el día de ayer en horas de la noche en la ciudad de La Ceiba se llevó a cabo cateos en uno de los puntos de distribución supuestamente de droga conocido como el hoyo, en el cual pues detuvieron tres personas, dos mujeres y un varón en este operativo que realizaron las policías de nuestro país, pero estas personas ya este día están recobrando la libertad. Esto es lo que tenemos que informar desde la ciudad de La Ceiba, Carlos Córdoba y Ramón Maldonado. Muy buenas. Buenos días, Ramón. Muchas gracias.